¡Gracias, Pedrao! ¡Hasta ayudándome! ¡Muchas gracias! Teresa Parodi, con la canción posible a flor de piel, con el compromiso de la palabra en su destino con el canto. El Festival Nacional del Chamané comienza a levantar el aplauso en las plateas de pie para proclamar con el máximo galardón que otorga Federal, Teresa Parodi Cachancho de Bronce 2022. 2022, el reconocimiento a una trayectoria que hace entrega el señor Presidente Municipal y Presidente de la Comisión, Gerardo Chaprino, a Teresa Parodi, el Cachancho de Bronce 2022. ¡Reconocimiento a toda una trayectoria! Un Cachancho que tiene historia también. Allá, en los primeros años de la década del 90, comenzó a reconocer artistas que le aportaron a la cultura regional y litoral. Por su aporte, por todo, esa entrega, el reconocimiento que hoy está tallado también en las manos del carpintero artesano Jorge Barbaré, como lo viene haciendo también desde hace tres años consecutivamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.